El pedidinho fanático de Fortnite a sus padres que hace temblar al mundo. En estos últimos días, en medio de la cuarentena, el mundo se sorprendió al ver la carta de un niño que es fanático de Fortnite, pero que, pero que pidió algo que despertó a muchos sobre los efectos del aislamiento social y la adicción a los videojuegos. Es que Arnau, de solamente 8 años, le indicó a sus padres que extraña aquel tiempo que iba a clases para tener tiempo para todo, según escribió. Pero lo más impactante llega más adelante, cuando explica que está todo el día conectado al título lanzado por la empresa Epic Games y que él pide que se le prohíba jugarlo. Prohíbanme los videojuegos. Es lo mejor para mí, afirmó el joven, cuya madre lo compartió en las redes y abrió un enorme debate sobre la incalculable dependencia que pueden generar los videojuegos.